Deportes Cope Valencia Estar informado Este niño Alberto Sanz Ya no respeta las canas Me está vacilando aquí con los papeles ¿Qué tal? Saludos señoras, señores Bienvenidos a este espacio deportivo En Cadena Cope como cada día A las 3 menos cuarto de la tarde Analizamos toda la actualidad del deporte palentino Y hoy parándonos especialmente En compromisos importantes Que tienen nuestros principales espadas Porque es una semana yo creo Que va a finalizar con partidos que hay que tener Muy muy en cuenta Unos porque inician una segunda fase Y otros porque la concluyen Saludos como decía de Manuel Ovejón Alberto Sanz está en el control de sonido Y me acompaña aquí el Basilillas de Dani Blanquet ¿Qué tal estamos Dani Blanquet? Hola Manuel, buenas tardes Es que tenemos un fin de semana Te estás volviendo loco chico Porque tenemos fútbol Tenemos que hablar de la previa de Rubén Gala Del partidazo Del Palencia-Cristo ante Atlético Astorga También del partido del Becerril ante La Bañeza Y el partido que tenemos esta tarde Esta misma tarde, viernes Se abre la segunda fase de la Leporo Vamos a tener tertulia Con nuestros expertos en baloncesto De ese primer partido Destino Palencia-Tau Castello Hoy, 7 y media de la tarde Sí señor, bueno Pues esos son los ingredientes de la jornada de hoy Aquí, en Cope Palencia En cuanto al deporte palentino Vamos con Deportes Artiza A comenzar con el fútbol Hablando de esas dos finales Empezamos por la que les vamos a contar en esta casa A partir de mañana también A las 5 de la tarde Ya saben, en dispositivos móviles También en la página web Entran en Cope Palencia Y ahí, en los audios En directo estamos Contándoles el partido entre Palencia-Cristo Atlético Y el Astorga Desde el campo leonés Una nueva final Primero contra segundo Los capitalinos visitan a Atlético Astorga Mañana a las 5 Rubén Gal ha hablado en la previa Sí, bueno El único equipo que ha sacado puntos Ha sido la Virgen del Camino Que ha sido el único que ha sido capaz de ganar Todos los demás partidos Han sido victorias de ellos Y bueno, sabemos que vamos al campo más complicado De la categoría ahora mismo En el que ellos cambian mucho De su manera de jugar en casa Afuera Porque en casa son Un equipo muy fiable Y un equipo muy agresivo En todos los aspectos Tanto ofensivos como defensivos Es un equipo que encaja Muy pocos goles Y un equipo Que hace bastantes goles En el sub-Euro Y vamos a tener que estar Al 100% O al 120% Para llevarnos la victoria Sabiendo que Para nosotros la fase de ascenso Comienza para mañana Y como comentaba Gala Probablemente veamos una versión Del Atlético Astorga Diferente a la que vimos aquí en la balastera Que no nos convenció Mucho No, no, estuvo muy rácano Vamos a decir así Le valía parecía el empate O seguir con empate a cero Hasta los minutos finales Y que ahí se decidiese todo Y un punto tampoco Lo veían con malos ojos Al final se llevaron un 0-1 Y mucho bosqueo de la balastera Galas espera un partido totalmente distinto Sí, yo creo que no va a tener nada que ver Al partido de aquí Que parece que ha sido hace mucho Y ha sido hace un mes y diez días Un mes y medio como mucho Pero es verdad que Ellos venían también de un parón Nosotros también Veníamos jugando entre semana Los dos equipos Y ahora Yo creo que los dos Estamos con Menos cansancio Más descansados Con mejor predisposición Y el partido va a ser totalmente distinto Y nos vamos a encontrar A un mucho mejor Astorga El que pudimos ver aquí en la ida Que también vimos que fue un equipo Muy bueno Pero yo me espero Un mucho mejor equipo Para la mañana Bueno, pues también ha analizado El técnico Palentino Las claves de este partido Que viviremos mañana Ellos nos van a apretar muchísimo Sobre todo los primeros compases Donde tenemos que Estar muy sólidos Muy fuertes Y intentar jugar Lo más alejado de nuestra portería Nos vamos a encontrar Un rival Que nos va a meter Muchísima intensidad Tanto dentro del campo Como fuera Con la gente Eso tenemos que Como te he dicho antes Evitar entrar En esas acciones Y lo que tenemos que intentar Es tener el balón Ser nosotros Como somos en casa Y los partidos que hemos jugado fuera Tenemos que Tener esa identidad propia Porque si queremos Afrontar Lo que queda El campeonato Con las mayores garantías posibles Tenemos que saber jugar estos partidos Porque Nos vamos a afrontar A un rival De fase de ascenso Y si para el Palencia Cristo Es una de las siete finales Que quedan Es una más Para el Atlético Astorga Es la gran final Porque este partido Depende mucho De sus aspiraciones En esa segunda fase Si consigue sacar los tres puntos El Palencia Cristo Tiene ya Una ventaja Que va a ser insalvable De recuperar Para los maragatos Escuchamos al entrenador Sí, está claro Y has hablado Y has hablado de los porteros De cuándo De cuándo van a jugar Tener la baja Diego Anticipada Recuerden Serán muchas más Ir hacia arriba La excepción de Víctor Abajo También buenas actuaciones Y eso es lo que permite Que lleguemos en el mejor momento Al final Vamos a llegar Vamos a llegar yo creo En el mejor momento Si Dios quiere Y nos respeta las lesiones Porque las tarjetas Ahora mismo Andamos bastante bien De ello Pues vamos a llegar Con prácticamente Todos los efectivos A los partidos decisivos Y eso yo creo Que vamos a tener Un plus muy importante Y en el que el equipo Pues va a salir a por todas Y tenemos Mucha confianza En ganar estos partidos Y una final En la que tienen que estar Dos jugadores muy importantes Que no terminan De recuperarse De sus dolencias Charlie Que está jugando Desde hace semanas Lo están forzando Y no es el día Para borrarse Desde luego Edu Gallardo Que tiene el tobillo hinchado Con un esguince También Pero sigue jugando Le están teniendo Entre algodones Durante la semana Pero con la idea De que llegue En plenas condiciones A esa final Del próximo sábado Charlie está un poco mejor Va mejorando poco a poco De ese esguince de rodilla Que tenía Que era un poco leve Pero la verdad Que lo de Edu Tiene un esguince de tobillo En el que Estamos mimando Durante la semana Para que llegue bien Al partido del fin de semana Y bueno Creemos que es un jugador Importante Que nos da muchas cosas Y que tenemos que Intentar forzarle mañana Y luego a lo mejor Pues tendrá que descansar Si es verdad Que vamos a parar Esa semana Antes de jugar Esos seis partidos Pero bueno Yo creo que Él también es Es un jugador Muy competitivo Que no se esconde nunca Y sabemos que Aunque tenga dolor Va a jugar Bueno pues esa es la previa De el líder De la categoría De Palencia Cristo Atlético También juega El Becerril Ayer ya pasábamos Revista al estado De salud Del equipo Terracampino Con su entrenador En una entrevista Extensa Que también pueden Si quieren recuperar En Facebook Pero vamos a destacar Algo de lo que dijo Aquí ayer Si domingo A las cinco Tenemos ese partido Becerril La Bañeza En casa En el Mariano Aro Eso también Es un aliciante Tendrá público Como viene siendo habitual Que eso también es importante El público De los Choche Boys Y otro rival directo Por la permanencia Si no saca los tres puntos Del Becerril Lo va a tener complicado Superar la Bañeza Por lo menos Porque le saca unos cuantos puntos Y ya sería un descalabro Si consigue ganar la Bañeza Entonces ya se nos pone Muy lejos Pero bueno Partido importante Buscando recuperar Sensaciones del Becerril En el último partido De la primera fase Vamos a recoger Un corte de ayer De la entrevista En Deportescope Palencia De su técnico Edun Arganes Lo que va a determinar El partido Son los pequeños conceptos Que podamos llevar Al máximo rendimiento Mucha situación de portería Mucho de llegar A portería Contraria lo antes posible Intentemos que salga bien Y que esto al final Es una varita Que te toca Y dice pues La que tenga Alberto Melero La que tenga Cuco La que tenga Adri Que la materialicen O la que tenga Cualquiera de los defensas En un balón parado Que vaya para adentro Síguenos en Twitter En arroba cope Y en facebook.com Barra cope Este sábado a las 5 En tiempo de juego Cope Palencia Atlético Astorga Palencia Cristo Atlético Vive la retransmisión en directo A través de internet En cope.es Barra Palencia O a través de las aplicaciones oficiales De cope Para dispositivos móviles Y pasamos a sintonía de baloncesto Porque estamos en capilla Horas previas al partido Que nos enfrenta esta tarde Atau Castelló En el pabellón municipal Siete y media Es la hora marcada Para un duelo Que abrirá la segunda fase En la Léboro Para los palentinos Tres semanas De mini pretemporada Manu Como ha calificado Arturo Álvarez Han tenido los nuestros Para acoplar a todas sus piezas El técnico asturiano Ha pasado por los micrófonos Quizá no esté ya al cien por cien Pero ya es un hombre más En el trabajo grupal Es incorporado Y ya va a debutar El próximo viernes Bueno pues toda la platilla Disponible Dani Eso es Sin problemas físicos Para afrontar el duelo de mañana Dice el míster Que podrá contar Con sus doce magníficos Así les ha calificado Con todo Encantado de tener ese problema Tenemos para los jugadores A día de hoy Y bueno Vamos con los doce magníficos A empezar la segunda fase Ojalá podamos acabar Con esos mismos doce Ahora tenemos Jugadores en garantía En todas las posiciones Y yo estoy muy contento Con lo que tengo Por tanto Vamos a empezar a ganar Al máximo Intentar molestar Lo menos posible En que desarrollen su talento Y nos dé mucha alegría Y a esos doce Se va a unir Un decimotercero A ese quinteto inicial Un sexto hombre Que es la afición Que hoy volverá otra vez A estar presente En el pabellón Y ya sabemos Que es un talismán Dos partidos esta temporada En el pabellón Con aforo limitado Dos victorias importantes Una de ellas en el derbi Ante Valladolid Sin duda Un plus Que siempre le da al equipo Esperemos que mañana Llegue la tercera Somos ambiciosos Queremos llegar Al punto máximo Que nos deje la clasificación Además sabiendo Que los dos últimos precedentes De tener público Fueron dos victorias importantes Ante Valladolid Pensamos que esa tercera ¿Por qué no? También puede darse Con la visita De nuestra gente A la que echamos Muchísimo de menos Es un grupo muy difícil Porque ya no hay Veritas en dulce Son los cinco mejores De la otra clasificación Del otro grupo Y bueno Empezamos con el líder Pero así que con el primero Que mejor lo ha hecho El estado de Barcelona Bueno pues 15% de aforo Todas las entradas a la venta Gratis para colaboradores premium Para los simpatizantes 10 euros Y a 20 las restantes Si cualquier aficionado Que quiera acudir al partido Todavía está a tiempo Eso es Y también le preguntamos a Arturo Sobre si se conforman Con ese séptimo puesto Porque teóricamente Te va a tocar un cruce Muy difícil Va a ser Si eres séptimo Mal asunto Va a ser Brogan Va a ser Los Cocos Que hemos visto Que en esa primera fase Han sido muy superiores A nosotros En este caso Dice Arturo Que no le tienen miedo a nada Es que bien Yo creo que ninguno Queremos a ninguno Ahora mismo Pero está bien Que la gente nos considere Como un equipo difícil Además un equipo reforzado O un equipo diferente Al que empezó Y ya te digo Nos costumamos ahora mismo Ser séptimos Porque no tenemos miedo A ningún rival Pero intentaremos Estos dos partidos En el número posible Vamos con mucha ambición Con mucha fuerza Y hasta que las fuerzas Nos siguen Bueno pues esa es la previa De este partidazo Que viviremos hoy A partir de las siete y media De la tarde En el pabellón municipal De los deportes Partido que pasamos ahora A analizar A hablar largo y tendido De todo Del tiempo que hemos estado parados De lo que significa Volver otra vez con público De lo que significa Estar a estas alturas Donde estamos en la clasificación Para afrontar esa segunda fase Para ello Lo que hacemos es saludar A Álvaro Mínguez Y al profesor Chema Frontela El profesor No sé dónde le vamos a pillar Si le vamos a pillar En su casa En el rellano O igual está En una de las butacas Que hay en el pabellón Municipal de deportes Porque como se vuelve hoy a Estoy en el sofá de mi casa Ah bueno Pero te vemos esta noche ¿O no? No, no, no No tenía pensado ir Entre otras cosas No sé si hay entradas No tengo Alguna queda ¿Alguna queda? Me dicen, profe ¿Alguna queda? Bueno, pues Pues igual me da Desde una hora Antes del partido ¿Sabes lo que tengo que hacer? Tengo que decir Que como hoy es el día del padre A ver si alguien me la regala Alguien de mi familia La mujer Los hijos Algunos de tus hijos A ver, oye Yo qué sé No pretenderás Que te lo regale yo Por el día del padre Chema No, no, no He dicho Alguien de mi entorno Alguien de mi entorno Vale, vale No es padre tampoco Así que no tendrá Nadie que le regale la entrada Álvaro Mínguez ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal? Muy buenas Bueno, no sé cuál Pero sí que tengo entrada Pero sí que tienes entrada Oye, partidazo chicos Vamos a analizarlo Primero, empezando Por el tema de volver Otra vez al pabellón Y que ha sido talismán El público Demasiado tiempo Como aficionados chicos Demasiado tiempo Sin baloncesto Digamos del tú a tú De verlo de cerca Todo por teléfono ¿Eso puede costar un poquito A la hora de llamar a la gente ¿O no? Chema Yo creo que el que tenga ganas Va a ir O sea Yo vamos Estoy convencido Otra cosa Porque bueno Hay mucho tema Mucha comida de coco Con el tema de la pandemia Hay mucha gente Que tiene miedo Entonces eso Corta mucho a la gente Pero vamos El que tenga ganas De ir al baloncesto Va a ir Es decir Si pueden ir 700 Yo creo que van a ir los 700 Vamos, creo yo Que bueno Que es una cifra Es una cifra Hombre Teniendo en cuenta Que caben 5.000 Pues se va a ver aquello un poco Pero bueno Pero oye No deja de ser 700 Me refiero que Mejor hubieran sido 1.500 Pero bueno Vamos a ir poco a poco Igual dentro de tres semanas Esto ha mejorado mucho Y podemos entrar el doble Uy, Dios te llega Álvaro ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? Sí, es así Al final Bueno, pues Lo cierto Es que Bueno, pues son esos 700 15% de foro Pero bueno Menos es nada Y como comentaba Arturo En la previa Los dos partidos Que hemos jugado Ante Orense Y ante Valladolid Los dos precedentes anteriores Con público Se ha vencido Y se ha ganado La verdad es que el club Lo tiene muy bien organizado En esos dos partidos Se pudo ver Bien Claramente Se distingue bien El asiento Ni que sentarse El género alcohólico A la entrada O sea, lo que dicen Es buena Es tremenda Un 10 Y a partir de ahí Pues seguro que la gente Como dice el profe Vamos a asistir En las entradas disponibles Que sean Y no creo que haya Dudo que haya alguna Que al final no se cubra Entonces si hay 700 Pues ir a 700 Y que se nota Se nota mucho Porque ya hemos visto En el partido de Valladolid Sobre todo Yo vi un cambio Sobre todo de actitud No, pero aparte de esto Bueno, aunque sean pocos Aunque sean 700 También se condiciona El arbitraje Que si no parece Que hay un entrenamiento Chema Porque al final Pues es el factor cancha Donde queda Sí, mira Yo os acordáis Que os acordáis Creo que fue el día El día de Berogano De Oviedo Que íbamos perdiendo Y igualamos el partido ¿Os acordáis? Que perdíamos como de 12 Así Y fuimos capaces De empatar y tal Eso te pilla con 4.000 personas Y ese partido le ganas Ese partido le ganas Porque tú presionas Al arbitraje Presionas al contrario Pero claro El vacío Es un entrenamiento Efectivamente Y los árbitros no No sufre Me refiero que Joder No hay tensión No hay tensión Está claro Efectivamente De los que más De los que más aficionados Metemos en la categoría De los 3-4 que más Con lo cual Toda esta primera fase Nos ha condicionado Mucho No tener público A un equipo más que a otros A nosotros sobre todo Al 100% Yo creo Lo tenéis que tener en cuenta Que va con el pabellón nuevo 4.000 personas Estaban entrando todos los días Claro, claro Chema, no sé Chema, no sé qué estás haciendo con el teléfono Que se me pone a la policía local De fondo Creo que era la policía local ¿A quién estás pinchando el teléfono? Chema Frontera A nadie, a nadie A nadie No, hablemos de ámbito deportivo Porque nosotros vamos a contar Con los 12 Y el rival viene Con alguna que otra baja Que puede ser importante Álvaro Sí, hemos habido Bueno, esta mañana He leído Compañeros allí de Castellón Que más allá de la baja De Matt Steinbrück Que se podía más o menos esperar Porque, bueno Matt lleva unas Varias semanas de baja Por un problema en el menisco Y parece que no va a llegar Pues se va a unir en principio La de Roma Un jugador Pues que ya no vamos a presentar ahora Bien conocido Por la policía en Valentina Además, muy querido aquí Uno de los artífices De aquel ascenso Y, bueno Pues si tiene al final Las dos bajas Como se espera Pues es verdad Que es una plantilla Muy competitiva Bastante larga Pero, claro Sobre todo yo creo que La baja de Roma-Bas En el exterior Es muy importante Porque es un jugador Muy equilibrado Que está promediando Pues ahí por 45% en triples Un jugador con buena mano exterior Que defiende muy bien Jugador muy completo Y a ver cómo lo Lo equilibre El bueno de Tony Ten A ver cómo lo Gestiona esto Pero a priori Es verdad que es una cosa Que nos beneficia, ¿no? Lógicamente De todas formas es una cosa Stainbrook creo que no juega Desde diciembre Es decir, estos tíos Desde enero y febrero Ha sido cuando han tenido Un temporadón de la leche O sea, que se Están acostumbrados A jugar sin Stainbrook Que es un jugadorazo Es una pieza importante Pero bueno Y han sabido salir Al paso el resto que quedaba Antes de analizar Por completo Que tenemos aquí el scouting Que nos ha preparado Como cada viernes Álvaro Sí que os quiero preguntar El tema del parón y demás No sé si ha sido Este sí o no Pero nos ha dado tiempo A que se reincorporen piezas Hablábamos esta semana Con el míster Con Arturo Álvarez Que nos decía Que bueno Que en un porcentaje importante Ya estaba Cugini Dentro de toda la dinámica Del grupo Y que ya podríamos ver Los primeros minutos De Xavi Rey Sí, al final Pues es lo que hablamos Lo que contamos Las centurias pasadas Otros viernes Estos Para este parón Estos días Estas tres semanas Más o menos Que hemos estado sin jugar Por unos motivos O otros Pues al final Yo creo que nos ha venido A nosotros muy bien Y hemos podido recuperar piezas Integrar a Cugini Xavi Rey Que ya seguramente Debute hoy Bueno yo creo que A priori todo es positivo Y como dice Arturo Los doce magníficos Pues van a estar listos Para el partido Lo cual es Es importante Porque necesitamos a todos En esta fase de la temporada Clave A tope, ¿no? Comentaba Arturo también Sí, yo creo que tiene Dime Tiene como dos Dos puntos O sea, dos variantes Es decir Efectivamente Te ha permitido descansar Te ha permitido recular A la gente presionada Porque Purifodios El último partido No fue Sí, Dani también Ha debido tener Alguna molestia y tal Xavi Rey Supongo que estas tres semanas Le ha servido Una pretemporada tremenda Pero claro También pierde el ritmo Es que, claro Tres semanas Aunque el otro día Bueno, hicieron el partido Ese con Valladolid Que a mí me pareció Una idea muy buena O sea Porque es una manera De tener cita competitividad ¿No? De mantener un No es lo mismo Entrenar con tus compañeros Que bueno Escucha, porque no le dieron Porque sin público Da igual ese Que uno por ahí Dentro de semana Sí, sí, sí Claro Pero entonces Bueno, pues yo creo Que no se ha venido bien Pero a ver el ritmo De competición Porque a veces Cuesta Cuesta Bueno, veremos a ver Qué es lo que ocurre Vamos con el Equipo rival Porque comentaba Arturo Que en la segunda fase Nos íbamos a encontrar Muchos equipos renovados Que habían fichado Pero no es el caso De Tau Castello Porque todas sus piezas Son desde el inicio Desde el inicio de temporada Sí, es verdad Dani Que no es uno de los equipos Precisamente que ha fichado De hecho ha perdido piezas Porque, bueno Me refiero Que perdió a Josep Puerto Uno de los dos aleros puros Que tiene la plantilla Junto con Arnaud Adala El alero que Juan Clavijo Hace años Y perdió esa pieza importante Porque la repescó Valencia Vázquez de ACB Que era un jugador Que estaba cedido Y bueno, a partir de ahí Pues es verdad Que no se ha reforzado Digamos en el mercado Pero bueno Aún así es verdad Que tiene Pues esos 10-11 jugadores Pues que son muy competitivos ¿No? Y esos jugadores Que además Podemos calificarles Como veteranos Porque ha habido Poco movimiento Ha habido mucho movimiento Digamos en fichas Pero no han cogido A nadie que sea inexperto En la categoría Podríamos decir No, 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 no Estos saben Lo que han fichado también Porque antes hablabais De Romabás ¿Cuántos años Tienes que tener ya? Tienes que ser de la edad de nadie 36 años 36 años Tiene Romabás Claro Y sigue siendo importante La tía es experimentada Totalmente Y con fichajes Hay importantes Vamos a empezar Si os parece Puesto de base Joan Farnet El carterista Muchos años lleva ya Sí, bueno Farnet es un base Que tampoco vamos a conocer ahora Es un jugador Uno de los capitanes De la plantilla Del equipo de Tony Ten Y bueno Es un jugador Efectivamente Que la pone al carterista Porque es un jugador Que va muy bien Al robo en defensa Que bueno Es un jugador Que quizás Pues no esté En todo acertado Este año Este año Los triples Apenas Pero tiene buena mano Y bueno Es un jugador completo Que da también equilibrio La posición de base Oscar Alvarado Sin duda Uno de los jugadores Que viene siendo estrella En la liga Durante los últimos años Llega Atau Castelló De nuevo Para formar una plantilla Brutal Es sin duda La estrella En la posición de escolta ¿No Álvaro? Este sí que es bueno Sí Alvarado Alvarado Bueno Pues en fin Alvarado Junto con Faner Conforma una pareja De playmakers Tremenda Bueno Es un jugador Yo creo que va a ser Una de las claves del partido Y no sé si estaréis de acuerdo Parar ese pick and roll Que está bien Juega Alvarado Con los pibos Entonces Es un jugador Que comparte muy bien el balón Bueno Segundo en asistencias Hay casi cinco asistencias Es verdad que nunca ha sido Un base muy tirador Pero bueno Ha mejorado poco a poco También en el tiro Y sobre todo eso Lo que aporta En el tema de asistir Al equipo Y de dirigir al equipo Es brutal El ritmo Si él marca el ritmo Pues Sí Pues ahí se te complica mucho La cosa Por cierto Que un Alvarado Que sonó para aquí Para Palencia Sí Otros años sonó La verdad es que Sí verdad Sí Ha sonado muchas veces Sí Ha sonado muchas veces Bueno La vinculación también con Valladolid Etcétera Pues eso tiene Claro Obviamente Siguiente que destacamos Chicos A ver ¿Con quién nos quedamos? Aparte de Romabás Romabás ya no va Seguramente no sea de la partida Una pena Porque sería un especial Partido para él ¿A quién más le sacamos Álvaro? Yo destacaría por fuera Edu Durán Porque va a ser hoy Prácticamente el único Dos puro que tenga el equipo Edu Durán Que viene de ACB Un jugador que Que juega en Murcia Es verdad que el ACB No tenía mucho protagonismo Decidió bajar otra vez Un escalón Para jugar en el Evoro Que ya la conoce bien la categoría Lleva cuatro temporadas con esta Y es un auténtico francotirador De promedia 50% en triples Con un volumen muy alto Porque lleva 44 de 87 lanzamientos Y bueno Líder en porcentaje también De la liga en triples En fin Un jugador que en ataque Se le caen los puntos de las manos Pero es cierto Que también a su vez En defensa No es un jugador Muy fiable Y quizás con la baja de Romabas Otra de las claves Puede ser Que Lucho Masarel Y Nico Ricciotti La aprovechen y la aprieten Para ver si se carga de faltas En defensa Veremos a ver Pero si es un jugador Muy importante en la línea exterior El bueno de Edu Durán Y también el faro de este equipo Es JJ García Sin duda Ese es un jugadorazo Es un jugadorazo Bueno Pues que vamos a decir también de él Otro jugador Que al final Pues sigue una temporada más Y bueno Es un jugador que tiene Muy buen porcentaje desde fuera Puede jugar por fuera y por dentro Sobre todo Es Celso Reboteador Es uno de los que lidera la liga En rebotes totales y defensivos Cierra muy bien su aro Y bueno Pues un jugador tremendo Que por cierto Viene de conseguir Ganar el partido Ante Granada Seguirá visto la jugada Fue un jugador Final del partido Le dio un pase Desde el lateral Le quedaba un segundo Creo con cinco décimas al varado Y hizo una aliú JJ García Ganó el partido Sí, sí, sí En Granada Con lo cual bueno Tremendo ¿no? Vamos un poco A dar un viaje por la ONU Este Chema Que a ti te gustan este tipo de cosas Center eslovaco Tomás Pavelka 20 años 2'17 de altura Altura no le falta Es el que le tocará bailar Hoy posiblemente A lo mejor Quida con Xavi Rey El chico Es más que centímetros O no Álvaro Sí, bueno A ver Todavía Tiene ciertos fundamentos Pero es verdad Que es un poco lo que hablamos A ver Ha llegado seguido Por parte de Valencia De ACB Está por hacer Juega muy bien El picanrol Es un jugador Juega muy bien Por encima del aro Por esa altura Que es casi Efectivamente Casi 2'20 2'18 de altura 2'17 Pero bueno Todavía está por hacer O sea Tiene que seguir ganando Es muy joven Tiene 20 años Este no nos ganará el partido No era que gane el partido Gastellón Hombre, yo creo que no Es verdad que Con la baja de Steinbrück Ha ganado en minutaje En las últimas jornadas Pero es verdad que Quizás no es el jugador Referencia a referencia Del equipo Aunque es un jugador importante Buena noticia también Para Xavi Rey Que no va a tener que Zafarse con Steinbrück En su primer partido Aquí Después de una larga temporada Volver con Steinbrück Es un poco Volver con dolor de muelas Sí, porque es el armario Si te chocas con Steinbrück Te puedes romper todo Claro, claro Te las tomas Eso es verdad, sí Tipo con una corpulencia física De estos que te ponen El bloqueo hoy Y te duelen lunes Así de claro Me gustaría por último Destacar una última ficha Que es la de Joel Sabaté Que le califica a Sálvaro Como la perla De la cantera castellonense Sí, es un jugador Interesante Porque lleva toda la vida Allí en Castellón Es un jugador de la cantera Activamente que llegó en infantiles Fue subiendo a cadeta Juvenil A la Liga EVA Y es un jugador A quien Tony Ten Ha ido cuidando poco a poco Como buen canterano El jugador En la temporada pasada En la Liga EVA Se salió absolutamente Y le ha llegado la oportunidad Esta temporada De tener ficha A tiempo completo Digamos en el Eboro Y bueno Cumple la función De digamos Tercer base Puede jugar también al 2 Y yo creo que hoy jugará Bastantes minutos Porque claro Encima si no está Romabás Al final Pues le meterá de 2 O quizás Tony Ten Mezclará los dos bases También con Alvarado y Faner Así que es un jugador Muy interesante Este Joel Sabaté Que tiene muy buena pinta Os olvidáis del entrenador Porque este muchacho ¿Cuánto tiempo lleva allí? Tony Ten Pues vinculado 14 años 15 años Y la última Porque nosotros decimos Que tampoco tenemos Mucha referencia del otro grupo Pero esto en el caso de Álvaro Seguro que no vale Seguro que Álvaro Nos puede colocar perfectamente Cuál es el nivel real De Castellón No sé si Si es comparable Por lo menos Si se puede comparar La primera plaza de Brogan Con la primera del otro grupo Pues para mí Sí Dani Y me explico La verdad que Brogan Quizás Yo le veo el favorito Por encima de todos Estos 10 equipos En la fase del título Pero ese Castellón Hay que recordar Que solo ha perdido 4 partidos en la primera fase Hay que recordar también Ojo a este dato Que es el único invicto De la competición Tanto en el grupo A Como en el grupo B Ha ganado 9 de 9 partidos Invicto a domicilio O sea que ojito Y es un equipo Que bueno Que ha conseguido Queda primero Por delante de Alicante Que es verdad que ha ido de más a menos Pero fue finalista de la Copa ¿No? Bueno El equipo de Pedro Rivero Y por encima de otros equipos Como puede ser también Granada O sea que ojito Con este tau Castelló Yo le veo ahora mismo Junto con Brogan Los dos grandes favoritos A quedar incluso Por encima de Coruña Con la lesión de Pesuckevicius Para quedar arriba En esta fase del título ¿No? Me ha fastidido la siguiente sección Que era Chema ¿Ganamos hoy o no? Sí, mira Hoy vamos a ganar Vale Me la apunto Vamos a ganar Un día ¿No? Sufriendo holgado Ya que te veis arriba Partidazo de Narcis Partidazo de Narcis Bueno Ha tenido más de uno en casa Bueno eh Partidazo de Narcis Sí, sí Ganamos o no Le va a bailar Le va a bailar a Juan José García Le va a bailar Ya verás Y ojalá eh Ojalá ¿Ganamos o no ganamos Álvaro? Hombre yo creo que también Estoy con el profe Más que nada también por eso Porque aunque Como decíamos que Castellón Viene de ser invisto a domicilio Pero con esas bajas Que a priori va a tener Yo creo que con eso Oye para todo pista En nuestra casa Con la gente El público Yo creo que hoy sí Vamos a empezar bien Y bueno A partir de ahí Pues una fase ilusionante ¿No? Que nos espera En esta segunda fase Sí señor Esa es la actitud Álvaro Mingas Muchísimas gracias Chema Frontela Muchísimas gracias Cuidaros Nos vemos esta tarde Bueno a ti profe Si te dignas a venir por ahí Por el pabellón Abrazo fuerte A cuidarse Dani Blanquez Que hemos pasado Ya hay 16 Y esto no puede ser así Tenemos muchas ganas De baloncesto No marchamos No marchamos Esta tarde partidazo Mañana partidazo Aquí en Cope Además lo pueden vivir Y también el domingo Partido importantísimo Para el club deportivo Becerril Han sido los argumentos de hoy Los del lunes Serán contarles Lo que ha pasado Durante el fin de semana No se lo pierdan A partir de las 3 menos cuarto Chao Este sábado a las 5 en tiempo De juego Cope Palencia Atlético Astorga Palencia Cristo Atlético Vive la retransmisión En directo A través de internet En cope.es Barra Palencia O a través de las aplicaciones Oficiales de Cope Para dispositivos móviles Patrocina Super Agropal Bar Nuemar Café Bar Osfor Bar Seur Cervecería Flandes Deportes Artiza Multiservicios Manrique Estación de Servicio Dan Danisa Euronics Y Skoda Autofan Coche Oficial del Partido Cope Palencia Con el Deporte Valentino Deportes Cope Palencia Estar informado Deportes Deportes